Año con año, niños de todo el mundo se ilusionan con la llegada de los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes acompañados de un camello, un caballo y un elefante recorren el planeta para dejar los juguetes. Sin embargo, los tiempos cambian y los infantes ya no se divierten con las clásicas muñecas Barbie o las figuras de acción de algún superhéroe. Es por eso que nos dimos a la tarea de hacer una lista con los juguetes más asquerosos y polémicos que este año se encargarán de sacar más de una sonrisa a los pequeños del hogar. Simeritos casi que, este juguete es un cigoto, sí, la formación de un esperma y un óvulo. Lo que hace diferente al simerito es que tiene grandes ojos, boca y una apariencia adorable casi como la de un bebé. Algunas organizaciones aseguran que esta creación no es más que un intento por evitar que las niñas aborten en el futuro. La veracidad de esta premisa se desconoce, sin embargo, Destroyer, la empresa fabricante, tiene relaciones con grupos pro vida. Latinoamérica, Estados Unidos y España son solo algunos de los lugares donde los sin méritos han sido un éxito de venta. Baño Buma atrapa la caca. Neta, este juego de Mattel consiste en lanzar un par de dados y esperar tranquilamente a que el baño arroje un pedazo de excremento al aire para que alguno de los participantes trate de atraparlo. ¿Te parece divertido? Pues aunque no lo creas, es un éxito en ventas y miles de niños lo pidieron de regalo para Reyes. Armas bélicas. Uno de los juguetes más solicitados en este año fue el mortero, una especie de cañón que lanza proyectiles impulsados por chorros de agua o presión de aire. Esta arma de plástico puede encontrarse con facilidad en los tianguis de México así como por Internet. Muchos padres de familia protestaron por el juguete, asegurando que sus hijos podrían resultar gravemente heridos. Sin embargo, después de estas declaraciones aumentaron las ventas. Exprimidor de espinillas es probable que, más de una vez, hayas visto algún video donde un médico revienta los granos de una persona. Por el éxito de estas grabaciones, decidieron lanzar al mercado el exprimidor de espinillas. Un pedazo de plástico suave simulando piel y un relleno amarillo son suficientes para que las personas, amantes de hacer esta acción, puedan exprimir granos una y otra vez. El año va iniciando y es probable que nuevos y asquerosos juguetes sean lanzados al mercado, así que solo nos queda esperar. Fuentes, YouTube, el Big Data y Viral Diario Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!